Hola, gracias por ver este video. Ahora vamos a hacer un bonito hombre de nieve, un snowman de sushi. Con arroz de sushi vamos a hacer el hombre de nieve. Es algo para divertirnos y es comible y está rico para servirlo en un sushi bar o en casa en tiempo navideño. Lo primero que vamos a necesitar es arroz. Aquí tenemos media taza de arroz de sushi. En mi canal está como hacer el arroz de sushi. Y tenemos un tercio de taza también de arroz de sushi. Y aquí una cucharada sopera de arroz de sushi también. Tenemos un poco de cangrejo. Vamos a utilizar un poquito nada más de eso. Un poco de aguacate. Un poquito de perejil para las manos. Atún fresco, rojito, de aleta amarilla o aleta azul del que guste. Unas esquinas de pepino. Semillas de ajonjol y negras. Si no encuentran negras, puedes tostarlas un poco más para que queden negras en un tostador. Y va a estar listo. Lo primero que vamos a hacer, tenemos un poco de agua para ponernos en las manos. Vamos a tocar un poco el arroz. Las manos están completamente limpias. Primero vamos a comenzar con la parte más grande, que es la media taza de arroz de sushi. En un plástico, vamos a poner en medio. Nos mojamos las manos. Y hacemos una especie de tortilla. Le ponemos jaiba o surimi, como le guste llamar. Es ensalada de surimi, ensalada de jaiba. También está en mi canal Cómo Hacerlo para Sushi. Le ponemos un poquito de aguacate. Esto le va a dar el sabor a el California roll. El famoso California roll. Un poquito de semillas de ajonjolí. En medio. Todo eso va a quedar en medio. Y lo pasamos a nuestra mano. Y aquí vamos a hacer la bolita. La primera bolita que es la que va abajo. Este plástico nos va a facilitar para que quede bien presionado y no se nos deshaga. Y aquí ya tenemos la grande. Y lo mismo vamos a hacer con la otra de un tercio de taza. Esto va a ser más fácil. Aquí no le vamos a poner nada de relleno. Vamos a pasar al siguiente paso. Y ya tenemos la otra bolita, la segunda más chica. Le ponemos un poquito de wasabi aquí para que se peine un poco. Así. Este va a ser nuestro frente. Este va a ser nuestro frente. Y vamos a hacer la otra bolita. Esta la podemos hacer fácil hasta con las manos. pero esto, el hule facilita que no se nos esté pegando en la rosa. Hacemos lo mismo. Un poquito de asadir igual. Y ahorita lo vamos a detener con un palillo. Aquí ya lo pusimos con un poquito de zanahoria, la nariz, y le vamos a poner el ajonjolí como ojos. Ahora ya le pusimos el ajonjolí como unos botoncitos también, y vamos a hacer aquí, vamos a hacer el, con el pepino vamos a hacer el gorrito estilo oriental. Aquí hay que tener cuidado con el cuchillo. Aquí ya tenemos un gorrito estilo oriental. Este se lo vamos a poner con el palillo. Y a la vez va a detener la cabeza del hombre. Ahora vamos a proceder con el, el atún, que lo vamos a utilizar como si fuese una bufanda. Lo acomodamos bien, ya el atún lo abrimos un poquito de las esquinas, para que le dé esa figura como bufanda. Muy bien, y el perejil lo vamos a utilizar para las manos. Lo que vamos a hacer aquí, ya cortamos una. Vamos a buscar el que va más o menos curviado. Aquí como en este caso le quitamos este, para que parezca el codo. Y aquí donde le quitamos las tres, le dejamos las, los tres palitos para que parezca la mano. Y esto lo vamos a poner en, aquí. Lo acomodamos que tenga figura, que tenga manera de que tiene las manos. Lo vamos deteniendo porque recuerden podría caerse. Muy bien, siempre ponernos un poco de agua en las manos. Lo vamos a pasar a nuestro plato para comerlo o servirlo o presentarlo. Y espero les guste. Es bonito como decoración. Y además es comible. Tiene, está relleno de jaiba, es comible. Lo puede usar con soy sauce y wasabi, ginger y comerlo riquísimo que es además. Aquí ya le pusimos un poquito de salsa dulce como teriyaki y salsa picante para que lo disfrute. Muchísimas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.